La lactancia materna es la forma más adecuada y natural de proporcionar los aportes nutricionales, inmunológicos y emocionales al bebé. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. El alimento ideal para el recién nacido es la leche materna. Ningún otro alimento puede sustituirlo. Los bebés alimentados con leche materna contraen menos enfermedades y están mejor nutridos que los que reciben otros alimentos con biberón. La lactancia materna, según la Organización Mundial de la Salud, debe ser de manera exclusiva para todos los bebés hasta los seis meses de edad. Exclusiva que significa que no se puede utilizar tampoco agua ni bebida, solamente la leche materna. Si el bebé tiene sed, entonces se le da la leche materna. Si el bebé tiene hambre, la leche materna. Si el bebé tiene frío, la leche materna. A partir del sexto mes de vida, ya sí debemos complementar eso con alimentos. Lo ideal es comenzar con alimentos con contextura más blandas, así como papillas, tortillas y luego ir avanzando en esa contextura. Y la lactancia materna se debe dar hasta que el bebé lo necesite. Incluso se recomienda que se pueda dar hasta los tres años de edad. Se recomienda comenzar la lactancia en los primeros minutos posteriores al nacimiento, a libre demanda de día y de noche, pues con la lactancia materna se establecen profundos lazos afectivos entre madre e hijo. Es un enlace único, así como la mamá y el bebé en el embarazo están conectados a través del cordón umbilical. En el momento del parto ya este cordón se pierde y ya se convierte entonces la lactancia materna en el enlace que tiene esa mamá y ese bebé. Cada mamá produce la leche materna exclusiva para su bebé con los nutrientes necesarios. La lactancia materna nos ayuda para el crecimiento del niño, nos ayuda para las defensas también del bebé, tiene entonces anticuerpos y tiene todas las células del sistema inmune que van a ayudar a que ese bebé tenga unas defensas adecuadas. Además de eso, tiene los nutrientes adecuados para cada una de las etapas de la vida, del desarrollo del bebé y la cantidad necesaria. Recordemos que el estómago de un recién nacido es un estómago muy pequeño y van avanzando así, entonces no necesitan mucha cantidad. La mamá produce la cantidad de leche necesaria para su bebé. Durante los primeros tres días después del parto, el pecho de la madre produce un líquido de color amarillento que se conoce como calostro, rico en vitamina A. Contiene anticuerpos de vital importancia, además protege al recién nacido contra las infecciones, las alergias y ayuda a madurar el intestino. Acá en el hospital San Juan de Dios de Sonzón, somos un hospital amigos de la mujer y de la lactancia materna. Trabajamos lo del parto humanizado. El momento del parto, si el bebé se pone sobre la mamá apenas nace, él solito en aproximadamente máximo 15 minutos, él se arrastra solo en busca de la leche materna. Esto nos habla de la importancia que es evolutivamente la lactancia materna y lo exclusivo que es. La leche materna ayuda a proteger a los lactantes de enfermedades frecuentes de la infancia, como la diarrea y la neumonía, que son las dos causas principales de mortalidad en la niñez a nivel mundial.